Música Fue lo que te prometo, no, 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 no. Estaba llegando, estaba teniendo, yo creo que se vuelve a pagar el partido, Palmas pues no estaba haciendo su mejor fútbol, yo creo que tiene que tocar, el Atlético ya había probado en demasiadas ocasiones fuerte. Tenemos la oportunidad, insisto, de ver la resistencia del final, un vuelo muy atractivo entre dos equipos, con Roque Mesa, moviendo el peso del pueblo para Vicente Gómez, la estabilidad. El Atlético de Madrid es como lo contrario, tiene mucho menos que el local, pero tiene muchas más posibilidades, sobre todo el equipo canario, y va a tener mucha posesión en Madrid. Bueno, se está despejando un poquito la luz deportiva, porque está perdiendo bastante calor, está ahí en la zona de ellos. Este campo Saúl lee muy bien, la jugada tocaba hoy, y tanto, y el equipo arriba del club, que tiene que ser muy reconocible, duración de la lista para la lista. Trabajado coge en el minuto de David Simón, el saque de banda, balón atrás para Vicente Gómez, el gol de la zurda, balón, y al final le salió esto que vamos a ver. La ocasión más clara. La cordillera la pone por dentro, los ataques bastante estáticos de la Unión Deportiva. Generoso con el compañero, la verdad que una gran jugada de la Unión Deportiva, la palma de ese gol del Atlético. Y la jugada de la Unión Deportiva, el marcador. Ha habido mano de un jugador del Atlético, Saúl, el cuero para Madrid. Y el equipo de Ximénez es un experto a la hora de cerrar espacios. Posesión para el cuadro Gran Canario en la media punta. Se revuelve, siempre es peligrosa cuando Jonathan Villera puede la ejecutar. El Vicente, que es un futbolista del que falta clara de David. Quiere evitar, pues, hombre, no que sea un pase a la vuelta ni un poco, porque. Que ha visto muy bien el desmarque de Kevin Gameron. Le pone una pelota extraordinaria en profundidad en cuanto al control. Pero horrible el remate, ¿no? Probablemente que se suceda. En jugadas con nuestra última, que le se pase el largo para la carrera. La carrera de que hay que hacerlo, sea, no, por eso 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 no. No, por eso no. No, por eso 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 no las bandas deben ser protagonistas en este el equipo de aquí que se tiene dejó de cara a mi de santina que era el primer gol de la temporada de estalla en el final se la lleva el conjunto de que se tiene con esa distribución hacia la mano precisamente chona también a quien se apoya en vicente gómez y vamos a primera acción en que la almería para apoyarse de nuevo en roque mesa ese es vicente gómez perseguido a vicente gómez por álvaro medrán de esa banda a la defensa y allí estarán y tú no es corto en la zaga del valencia pudiera hacer al partido ha generado partidos no van abriendo de nuevo a la derecha y los problemas defensivos que tiene el conjunto de paco ya estarán que no ha conseguido y ha sido el primer momento en que consigue aparecer se ofrece amenazaba con disparar el 15 de la unión deportiva las palmas de las papas de banca nadie que fueron grandes en los años 20 años 30 y que acabaron fusionados a los dos parques que está en el campo y de la gente no hay que hacer qué es la gente que se ha convertido en el campo de la gente de los dos los dos patentes de los dos de los dos de los tres de los dos de los dos detalles ¡Suscríbete! 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 Están en la briga ahora para Haido. En searching la fonte. Juan Polanyi es mejor que jugar el más profundo de los roles de los midfielderes. Y solo ser el primer midfielder. Responsible para el equipo de la fórmula. Faltando, la verdad es que... sigue líder, sigue líder. A base de insistir, insistir, ¿no? El que lo tenía de casa ya, eh? El que viniera. El que salva la entrada de Nacho. Gómez, que recibe nuevamente de Javi Varas. Atención a Nacho, que se marcha por la banda. Y ojo a la jugada de Sábado parado, porque el año pasado, por todo fue parado. Y eso, lógicamente, tiene que preocuparse, seguro. Otra cosa es por el potencial que tiene el Madrid por arriba. Se ha tocado de cabeza a Iguistami. Igual que Toni Kroos. Se ha pasado un poquito de lo que el año pasado. Es que digo que se ha escuchado el ritmo de canciones, canciones que anunciaban por nosotros. Álvaro Morata. Está cansando bastante, porque la jugada nazcao, eh? Que el espacio fue la pelota para Nacho. Nacho deja. Tiene que pegar la pelota atrás sobre Vicente Gómez. Viene jugando por el costado Michel. Y sigue rematar la jugada Gareth Bale. Cerró por ahí a Itami. Ahora se vuelve loco el partido. Pero no tiene con quien Jotatana. La jugada importa. Viene jugada con el Jotatana. Hay una zona donde más daño puede hacer a la pelota. Ahora que tiene que jugar la pelota deistes a la pelota. Es igual que es el que hay viento de la pinta de bruta. Y muy segundo. No hay otro. Incluso un gran. Corro para el local este Soto el rival. Y el Mora de la pelota. Para la pelota. Ya, o sea. y el balón es para Vicente Gómez ahí hay una falta Jonathan Viera resuelve Zana nota de vuelta pelota para Jonathan está con el delante de dos supercracks intentar que vaya golpeando por Madras Vicente Gómez que da vuelta junto al equipo del área la pelota 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 lo que le pedía a Roquemes Buscando una segunda jugada, la dejada perfecta, Sergio Araujo, gol, empata el partido. Estaba finiquitado y estoy seguro que esto lo aficionó en el Remedy. En el pie y se convierte en un control del pie izquierdo a Araujo. La dejada. El jugador de las palmas que se va al... Sí, es lo que no quería las palmas del Madrid, sacar ahí. La muestra es fundamental. Que se tiene en esta primera acción, ha tocado... Una de las virtudes que tiene este equipo es que cuando se cierra Roque... Ahí está con Jorotán, 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 Jorotán. Ahí está jugando ya Vicente, tocando la pelota Roque, Jorotán, Jorotán, Jorotán. Juega el balón para Vicente Gómez. Está muy bien, lo está haciendo. Ahí está recuperando la pelota Vicente Gómez. Viendo con la velocidad y su verticalidad del Real Madrid. Está muy bien Bale, está enchufadísimo y lo está haciendo hasta ahora todo bien. Digamos, Deisco también, que estaba francamente bien. Se abre la pelota para Deís Simón, entrega para Vicente Gómez, devuelve... Disco para Cristiano, que se equivoca en la entrega y se la regala a Viza. Abre nuevamente el balón para Vicente Gómez. Pelota, traga, adelante. Entrega el balón en corto para Vicente Gómez. Ahí viene cruzando y la pide con brazos por dentro Roque Mesa. El balón por dentro para Vicente Gómez. Vicente Gómez, una botella de espalda, Ramos ahí. El balón cae en los dominios de la Unión Deportiva. La sacar, el balón, la Unión Deportiva, las palmas. Balón largo, segundo palo, se eleva para el remate. Ha sacado la... Ahí está jugando ya la pelota el conjunto canario. Mientras vemos la repetición de la última ocasión de la Unión Deportiva. La Unión Deportiva a las palmas con David Simón para jugar sobre Vicente, que sabe lo que hace. Es que juega bien todos. Esa es la acelera del conjunto canario. Ahí está con la pelota el opto más seguro. La decisión más difícil que tenía que haber tomado el asistente. Lemos. Lemos en corto sobre la posición de Vicente Gómez. Dice Boatén, deja Boatén de cara. Viene con gente. La Unión Deportiva a las palmas con Vija. Esa marca, ¿no? Sí. En este arranque. Vuelta. Recoge el rechace. Consigue salir como puede. Recibe falta por parte de Vicente Gómez. Cuando el Madrid viene acosado por las circunstancias que se le complican, generan... Sí, sí, sí. Eso sí. Cuando contra golpear, cuando aguantar, tocar en corto... Tocado con el tacón Tana. Peleada para llevársela a la Unión Deportiva a las palmas. Cielo al asunto. Qué bien lo ha hecho Roque Mesa otra vez en la contra. Aguantando, aguantando. Si Roque Mesa lo hubiese dado en el primer instante, hubiese un mejor. Pero, al no de lo hecho, le obliga. Brins, cuate. Y sí. Juega en corto. Ahí ha perdido la pelota en la Unión Deportiva a las palmas de la salida. Toni Kroos metiendo balón por dentro. Vicente Gómez que... Pero bueno, por aquí pasó el tercer gol y fuera de Roque Mesa. Y atención a los cambios. Los doble cambios. Van a entrar James. Cuando quedan 20 minutos para que pase. El balón sale suelto. Quiere llevárselo... Vicente Gómez. Gracias. Medio de escena de uno. En serio despejó la pelota. Javivara la va a... Saque de esquina. Por abajo lo intenta Regalbería. Cortado la pelota Vicente Gómez. Se ha servido las palmas. Con el balón a Vicente. Jalilovic que ha salvado la entrada. El balón para Vicente Gómez. La apertura hacia el lado izquierdo. Se entrega el balón en corto para Vicente Gómez. Venga a abortar. Volver a correr hacia atrás. Mientras la pelota... De las palmas. Ahí está para jugar Vicente Gómez. No puede llegar a la presión Sergio Ramos. No para Javivara. No llega el rechace. Karim Benzema intenta una contra. La Unión Deportiva de Las Palmas va a venir. Vuelta de Toni Kroos. Sale jugando Carvajal. La puede perder. ¡Suscríbete al canal!